Muchas gracias, nos felicito por estar acá, por darse el tiempo y poder seguir creciendo De hecho, me encanta esa foto que tengo, esa foto, tengo un par de fotos así en unos países Y de hecho esta fue la última, fue en Brasil, que casualmente estuve también con Joey Y de hecho, esa foto, ¿no? que uno no sueña, ¿verdad? No sé, ¿tú has soñado una vez con esa foto? Oye, ¿sabes qué? Quisiera estar en una, ahorita, en una champeando En una playa, en el Caribe, en una maca, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien ha dicho eso? ¿Sí? ¿O ha dicho, no, oye, mi visión es verme en una oficina, sentado, no va a hablar bien, ¿no, verdad? ¿No? No. Las personas que viven eso, los que vivimos ese tipo de estilo de vida diferente, poco común Bastante, este, poco racional para el sistema tradicional Allá afuera, ¿ok? La gente piensa que estamos locos, ¿verdad? No, estás loco, ¿saben a qué lo vas a lograr, qué lo vas a conseguir? Y eso a mí mucha gente me lo decía Y es más, si tú estás acá y vienes por primera vez o tienes una semana quizá en Fusho O unos meses en Fusho Y recién estás entendiendo el concepto de libertad que nosotros transmitimos semana a semana ¿Ok? Quiero decirte de que tu vida puedes, puedes ser, puedes estar tan cerca como esa imagen También puedes ser tú mismo Yo tengo acá más de 5 años en Fusho Yo llegué acá a Fusho sentado, ¿ok? Una, en mi no se trae convención, ¿verdad? Hace poco más de 5 años estaba ahí sentado totalmente quebrado Quebrado, mal Y yo quería dejar de ese, de la mayoría de gente que vive así Con problemas financieros, con problemas de salud Tener un empleo que no te gusta, ¿ok? Con un jefe de repente que no aguantas, pero tienes que Comportar, exactamente Porque es el sustento para ti y tu familia ¿Me estás extraño? A veces no tienes dinero y lo otro ¿No? ¿Qué te vas a decir de esto? ¿Ah? Entonces Entonces, hoy por hoy Nuestro negocio te invita a que no seas más ya de lo mismo El 95% de la gente allá afuera ¿Ok? Vive ganando un salario que no le gusta Había tenido un estuario que no quiere Haciendo cosas que no quiere Y nosotros somos parte de ese 5% de la población mundial Que decidió hacer que el dinero trabaje para ellos Y no trabajar por el dinero De hecho, yo leí cuando tenía 18 años de edad El libro Padre Rico, Padre Pobre Y a partir de esa lectura Mi cerebro totalmente cambió ¿Quién leí ese libro en algún momento? ¿No? Ahí entendí que yo en mi vida tenía que Hacer que el dinero trabaje para mí Y no trabajar por el dinero Y yo salir De esa carrera de ratas Dejar de ser más de lo mismo Para vivir un estilo de vida totalmente Diferente ¿Ok? Ahora El negocio que nosotros hacemos Está basado hoy por hoy Se le conoce mucho Como Obviamente la industria del marketing multinivel El network marketing Las redes de mercadeo Pero hoy por hoy En la mentalidad tradicional del empresario Se le conoce también O están incluyendo nuestro modelo de negocio Como Un negocio de la economía colaborativa ¿Quién ha escuchado ese concepto? Muy poca gente Pero bien Es parte de la economía colaborativa De hecho, la economía colaborativa Sale a los últimos años ¿Ok? Y de hecho nosotros Como empresarios de redes de mercadeo Nuestra industria Es la que inspira A los emprendedores De las últimas décadas A crear esta nueva industria ¿No? Que es la economía colaborativa De hecho, uno de los ejemplos que te quiero dar Y como ustedes pueden ver Hay una empresa Que se llama Airbnb ¿Verdad? Muchos conocen ¿No? ¿Quién conoce Airbnb? ¿Escuchaba de Airbnb? ¿Quién no ha escuchado nunca de su vida? Esta gente se está enterando hoy ¿Sí? ¿Y qué ha escuchado de los hoteles Hilton? Perfecto Bueno Te cuento Los hoteles Hilton La caena Los hoteles Hilton Impresionantes Multimillonarios Tiene poco más de 90 años Tiene 93 años en el mercado 93 años en el mercado Le costó 93 años A la cadena Hilton Tener 600.000 habitaciones Ocupadas en el mundo Por toda la cadena de hoteles Más de 4.000 hoteles En todo el planeta Lo interesante Es que Brian Chesky Uno de los fundadores de Airbnb Hace algunos años atrás Cuando crearon esta compañía Es una aplicación Para hacerlo en sencillo ¿No? Que te permite Buscar un hospedaje Ya no en un hotel Sino ha hecho Ha impulsado Que hoy por hoy La gente que tiene Por ejemplo En su casa Tiene un cuarto deshabitado ¿Ok? Lo puede aclarar A turistas Etcétera Entonces Las personas le toman foto A ese Vamos a preguntar Por ejemplo En esa habitación La publican En esa aplicación Y ingresas Pues El precio que Pueden pagar En la ciudad Que quieres En cualquier parte Del mundo Y la renta Por diferentes días ¿No? Entonces En cuatro años Airbnb Logró Tener 600 mil Habitaciones Ocupadas Lo que le costó La cadena Hilton 93 años Ojo Y Airbnb Hoy Factura mucho más Que la cadena Hilton Interesante Interesante ¿No? Interesante Ahora Lo hizo en menos tiempo ¿Por qué? Porque utilizó Una palabra mágica Que nosotros aplicamos Acá Y la compartimos Que se llama Apalajamiento Es hacer Más Pero con menos Ellos tienen Mil Doscientos O mil cuatrocientos Me acuerdo Empleados Y la cadena Hilton Es la Hilton Es la Hilton Es la Hilton Es la Hilton Centenares de mil Los costos operativos De ellos Increíbles De ellos Mínimos No son dueños De ningún inmueble Que se promueve En su aplicación Pero tienen Ellos Ellos ganan Un pequeño Porcentaje Por cada Servicio Que se alquila En toda su red Palabra mágica ¿No? En toda su red Inmobiliaria Sin ser dueños De ningún piso Interesante ¿No? Se apalanca Este Pacabraya Con otro socio más Que un inversionista Más un tercero Se apalanca De todos los inmuebles ¿Ok? Y es más Se estima De que acá en Perú En Lima Sobre todo En el mes de agosto ¿Ok? Va a aumentar Procentualmente De manera muy importante La renta A través De Airbnb Por los panamericanos Y ahorita Y ahorita en Brasil Por la Copa América También La gente Está dejando De usar Los hoteles Tradicionales ¿Ok? Como un La primera Alternativa De un pedazo Ahora Omar ¿Qué quiere decir Con esto? Es bien simple Que hoy por hoy ¿Ok? Hoy por hoy Tú puedes hacer Una carrera Más rápida Para retomar El control De tus finanzas ¿Ok? Conseguir independencia O libertad financiera A través De apalancarte De apalancarte En este caso No de una cadena De propiedades De terceros ¿No? Como Airbnb Sino A través De satisfacer La necesidad De consumo Que existe De manera global De los productos Que nosotros tenemos La compañía Fusion Que es nuestra compañera Es la creadora Y es más Mientras yo estoy hablando De ustedes Que están acá Sentados También La empresa Está haciendo Un pre lanzamiento De una nueva Línea De productos Y que ahora Ya se va Se va a comunicar Ahora de luego Masivamente Que va a ser Impactante Impactante Entonces Eso es lo que nosotros Podemos Hacer A través De aprovechar Este movimiento De lo que es La economía colaborativa Y de hecho En la siguiente imagen Que vamos a observar Vamos a ver ¿Por qué? Yo tengo ahí Agregada gestión Siempre lo veo Y en junio Las noticias Calientitas Mira 7 de junio Y 10 de junio Me pareció interesante Ponerlo acá Hay dos noticias Ahorita Calientitas ¿Ok? ¿Qué dice? Casi 120 mil Deliminos Endeudados Con tarjetas De crédito De con casi 4 mil soles Promedio Es una tendencia Segunda cosa Que acaba de pasar 94 mil Afiliados Que retiraron Un fondo De AFPs Ya se gastaron Todo el dinero Imagínate Ahora ¿Esto qué quiere Qué quiere decir? Que hoy por hoy La gente vive En deuda Y es más La gente Que ha hecho Un Ha hecho Aportes Durante años Por sus empleos ¿Ok? Para Para generar Su fondo AFPs Están en una edad ¿Ok? Es una edad No de júbilo Están en una edad De la cual Tienen una necesidad Urgente De sacar Ese dinero Y resolver Quizá Un problema Las estadísticas Indican Que más del 80% De la gente Que retiró Ese dinero Fue para resolver Un problema Supresencial Más que más Un mínimo Porcentaje Para Inversión Mínimo Entonces ¿Qué está pasando? Si nosotros Seguimos haciendo Lo que estamos haciendo Vamos A llegar A un lugar Y a una situación Que quizá No quisiéramos Pero Red de mercadeo Fusho Es un vehículo ¿Ok? Es un vehículo Que es parte De la economía Colaborativa Que nos permite A nosotros ¿Ok? Emprender Sin tener que dejar Nuestro trabajo Como bien decía Joy Un negocio Que tú puedes manejar Tu tiempo Porque ahora Te voy a contar Un poquito De mí Y que Vamos a poner De 2 a 5 años Poder construir Una red De consumo Y de líderes Que promuevan La marca En diferentes ciudades O países Del mundo Para que tú Puedas tener Un ingreso Residual Y retomar El control De tus finanzas Pagar tus deudas Y mañana Más tarde En 5 10 años Porque 5 10 años Vamos a pasar Contigo Sin ti Siendo parte Inclusión O no Ok Pero construir Un activo Una red Que te genere Un ingreso Residual Semanal No sé Ponle mil dólares Más Dos mil dólares Más Tres mil dólares Más Cuatro mil No sé Pero si eso A ti Satisface Tu necesidad Y tus costos De vida Ok Sabes que hay que pagar Un precio hoy Para poder hacerlo Ese fue el precio Que yo tuve Que pagar Y en la siguiente Lámina Vamos a ver Que era A lo que yo Dedicaba Cuando entré acá Yo era corredor Inmobiliario Trabajaba De lunes A domingo De 9 de la mañana A 6, 7 de la noche No sé si tienes Un trabajo Ok Si hay gente Que es chévere Tiene un trabajo De 9 a 5 A la tarde Y en verano Hasta las 12 ¿No? Esa gente Es bendición Por Dios ¿Es verdad? Yo trabajaba Y era Entre comillas Era independiente Pero Mientras más Éxito Tenía yo Como corredor Inmobiliario Mi Mi cartel De clientes Mientras más Amplia era Cada Propiedad La cual Yo promovía Como corredor Implicaba Tener un jefe Nuevo Entonces Si yo tenía 20 propiedades Para correr Tenía 20 jefes No solamente Uno Yo había Huido Del empleo Tradicional Porque no Soportaba Los jefes Soy bien Complicado Para soportar Jefes Entonces yo Me hice Mi propio Entre comillas Jefe Pero Tenía 20 jefes 25 jefes ¿Alguien? Acá Se dedica O se dedicaba Al corredorio Un mobiliario Pero una vez ¿Sí? Perfecto Entonces Es ¡Jugido! Es verdad ¿Por qué? Porque tienes A un cliente Que te dice Persona Mía ID Vamos a declarar Que ID Tiene una propiedad De medio Millón De dólares En fin Entonces ID Yo le firmé Un contrato De ella De que Yo le voy a Proximar Si no Ella lo quiere Vender Yo le cobro Un porcentaje Y el día Siguiente Ella me estaba Llamando Porque así es ¿No? Hombre ¿Y qué tal? ¿Qué tal qué? ¿Y qué tal? ¿Ya te llamaron? ¿Para qué? De la propiedad Porque ayer Te acabo de firmar Sí Este Bueno Es que Lo voy a Promover Lo voy a Invertir Ahorita ¿No? Hombre Necesito la clave Por favor Mueve Así es Y así como Ella 20 25 30 Lo más Propegueces Así Entonces yo Vivía Estresado Y un día Eric Me llama Por teléfono Un domingo A las 10 De la mañana Me acuerdo Y me dice Que en su casa Va a hacer una reunión A las 4 De la tarde ¿Te acuerdas Omar? Mi tocayo También Llegó a esa reunión Entonces Llegamos a esa reunión Y Eric ¿Qué nos presentó? FUSH Entonces Eric nos presentó FUSH En su casa ¿Te acuerdas? Nos habló un poco Pero él no sabía mucho Ni siquiera había arrancado uno Ni siquiera había arrancado él Es en serio Es en serio Es en serio Es en la historia real Y me acuerdo Que el martes O el lunes No me acuerdo Hizo un home meeting Y lo trajo A Luca Su patrocinador Entonces yo Se me hizo conocido Luca Porque a mí En el 2010 Eso fue el 2000 En el septiembre del 2013 ¿No? En el 2010 Luca a mí me había presentado FUSH En una cafetería En el Polo Y la verdad Que el 2000 No me interesó Lo eliminé El Facebook Yo no me morré Es la verdad Es la verdad A Luca lo eliminé El Facebook Luego el día Me agregó No, ya lo asusté Y yo nunca Y yo la verdad Sería sabro Con un dolor de cabeza Increíble Yo no escuchaba Nada Estaba sentado Y Eric me dice Hombre Tú que siempre hablas Porque no hablas nada No entiendo Y Eric está un medio nervioso Y yo digo No, lo que pasa Es que estoy con una migraña Increíble Y Lucas agarra Y detectó Sabes, ¿no? Detecó Tu dolor de cabeza Sí Le agarra y hace así ¿No? Dame un off Y un vita Y agua ¿Ve? Y yo empecé a mezclar Parecía un charnado Empecé a mezclar el producto Y agarra y me daba Yo empecé a tomar el producto Y íbamos hablando Y habrá pasado que 15, 20 minutos Y ¡pam! Le quitó el dolor de cabeza Lo que ahora se llama No estrés Y vital extra Entonces Dije ¡Wow! El producto funciona Increíble Yo me afilié Y así fue, ¿verdad? O sea, afiliamos varios Yo me afilié Fui increíble Compré productos para mí Productos para mi mamá Para mi sobrino Para mis hermanas Para mi abuela De verdad que compré Un montón de productos ¿Verdad? Empecé a hablarle a algunas personas Le hablé a dos, tres Por ahí Y en una semana Dos máximas Se me acabó La convicción ¿Por qué? Porque me salió un negocio Ahí con Vendí un departamento Y me mandó una buena plata Y dije ¡Ah! Me está yendo bien El chamba ¿Sí? ¡Ah! El negocio Voy a consumir De verdad Mira Mira el pensamiento estúpido Que yo tenía ¡Ojo! Ahora Yo creo Ahora, ¿por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo Que era un pensamiento estúpido? Porque era Cero Visión empresarial Cero Mentalidad de diversificación Era Ponía todos los huevos En una sola canasta O sea Yo sé que si tú estás acá Es porque obviamente Tienes una mentalidad De diversificación Entiendes Que en el siglo XXI Lo más mismo Es solamente tener Una fuente de ingresos Yo no Yo tenía una poca visión Tenía una mentalidad De escasez Tan Grande ¿Ok? Que solamente pensaba Que como una fuente de ingresos Yo le iba a hacer En la vida Eso es Totalmente Erróneo Es decir Totalmente Erróneo Lo le entendí Porque son muchos libros De finanzas personales Lo hago Entonces yo Dije Ok Voy a consumir los productos Algo más Patas Todo bien Y Seguir con mis cosas Me salió un contrato Con una constructora ¿Ok? Yo estaba cansado De trabajar el lunes a domingo Como corredor Y dije Voy a hacer una Empresa de marketing Inmobiliario Me asocié Con una constructora Luego de Haber con un montón Y me accedieron Para que yo venda Su proyecto Dos millones y medio De dólares Entonces había Doce departamentos Flats De 120 metros cuadrados Tres objetores No se acababa Y Ascensor director Del departamento Entonces Frente al parque Ah Croche Y Mira Le hice ganar En dos meses Le hice ganar Dos millones de soles Invertí En ellos Una plata que tenía Y yo sé Para todos A todos los que me metan En serio Lo hago bien La verdad Lo hago bien Yo lo hago hacer Me meto con todo Esta es mi champa Va Metí una plata En fin de año 2014 2013 Metí una plata que tenía Y mira Me dio como dos semanas El cariño ¿Me acuerdo? Y dije No esa plata Mejor no Mejor no me convocaron Mejor me invierto Eso si tenía Mentalidad de invertir Invertí con ellos Y le hice ganar mucho Le hice un par de millones De soles Y le hice ganar Y terminaron Haciendo una muy mala jugada Que Generó que Obviamente Yo tenga Un problema financiero Muy grande Se desaparecieron Dos de los De los cuatro socios Que eran Los dueños De la constructora Que tenía varios proyectos Y No me contestaron Mi teléfono Y tenía pensamientos Vandalos En ese momento Cuando me contestaban La verdad Pero Este Gracias a Dios Pasó algo Bien ché De cuerpo Y en ese mismo contexto Escuchas Un accidente Mi golpe Se aparecía en tres Estaba pero mal De salud Estaba Quebrado De dinero De dinero Y estaba hasta las patas De hecho Y hasta cuando me presentaron Tuyo Tuyo Yo no había visto La oportunidad Grande Yo estaba cegado De la oportunidad No sé si te ha pasado Con alguien Que dice No, dime ahí Mi chamba Yo estoy espectacular Esa vaina Esa vaina no 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 Porque yo tenía otra Yo también estaba así No tenía esa misión Hasta que agarré Y cuando ya estaba Fregado O sea, fregaba Por poner todos los huevos En una sola canasta Porque tú no sabes Lo que pueda pasar Yo, después de esta experiencia Yo me doy cuenta Que todo un ser humano Tiene un evento Que impacta Sus finanzas Con tu salud Cada año Y tú no puedes predecir Que eso pueda pasar Pero uno tiene que tener Que bancarlo Por eso uno tiene que tener Por eso uno tiene que diversificar Lo que nunca sabe Lo que pueda pasar Entonces Yo recuerdo que Si yo dije ¿Sabes qué? Eric Yo no sé si ese día Tú me explicaste mal Mi negocio Pero Ahora lo quiero hacer Con todo Y Eric me dijo Perfecto Ahí están los eventos Ahí están los libros Ahí están los audios Tú ya sabes Comprar productos Dale todo Porque Eric es así Eric es así Eric es así Claro No te digo Chao Omar Vamos a hacer un plan de acción Hoy día Este Vente a mi casa Vamos a agendar Un pleno Y yo te voy a ayudar A la semana No Eric ya tenía como 10 líneas de patrocinio Ya tenía un equipo De centenares de personas Él estaba con todo Y Eric no podía esperar Si yo Cuando trabajé Antes Yo nunca tuve resultados Y la segunda Que me presenta Y me afilio Y renuncio En las dos semanas Qué expectativa positiva Tenía de mí Ninguna Era un muerto Viviente Eso Lo mismo Y fue verano Que 2014 Seguro Fue verano 2014 En la cual Yo Soy Consciente De que Tenía que hacerlo Sí o sí Porque mi situación Financiera Era complicadísima Estaba con más de 30 mil soles De deuda Que quizá No hay nada Porque hay un montón De testimonios Que tenía más de dudas Pero para mí O sea Yo tenía 25 años 26 años Y estaba quebrado Para mí era 30 mil soles menos Era 300 mil La verdad No era divertido Para mí En ese momento Entonces yo Decido armar un plan Dije Ok Ya no tengo No puedo seguir Con la empresa Marketing Inmobiliario No tengo capital Estoy quebrado ¿Qué voy a hacer? Ok Voy a volver a trabajar Como correo inmobiliario De lunes a domingo De 9, 6, 7 De la noche Voy a prestarme 2 mil soles Porque ojo Para ser corredor Necesitas capital También ¿Verdad? Porque hay que invertir En la publicidad Y un montón de cosas Entonces Me presté 2 mil soles Este Esa persona No sabía Que estaba quebrado Pero Me presté Y 2 mil soles Y van Arranqué A chambear Sin mal Y en las noches Yo decidí hacer Este negocio En serio Yo sé Que Sales de chambear 6, 7 de la noche Y hace frío Y da ganas De irte a tu casa A tomar Tu menestrón calientito Que no pudiera Estar preparado ¿No? Rico ¿Verdad? Con tu chonclito Uuuu ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? Voy a hacerte Una maratón de Netflix Con tu capuchino Espectacular Pero no Yo tenía que construir Yo tenía Y siempre Me penetró A mí en el cerebro Lo que Ronald dijo Una vez Una vez Que yo tenía que hacer Un mes balance temporal Para conseguir Un nuevo equilibrio Permanente Entonces En ese momento Yo lo único que veí Es la manera De pagar mis deudas Yo no sé Si tú tengas deudas No sé Yo tenía un tema De salud Que resolver Tenía que pagar Unas deudas Y yo no quería El dinero para No sé Comprar un play No quería el dinero Para irme viajar O sea El hombre Que menos pensaba Era eso Quería cancelar Deudas Matar pesadillas Yo decidí Construir Venir a los eventos Conectarme Empecé A sentarme Lo más adelante posible Empecé A presentarle El negocio A todas las personas Que respiraran Y de verdad A educarme Genuinamente A ser producto En un montón de cosas Que luego te voy a explicar Yo construí el negocio Y este negocio Me ha permitido Hoy por hoy Que me ha permitido Uno Pagué todas mis deudas Recupere Mi salud Para un tratamiento Clarísimo Tercero Con este negocio Me compré un cargo Me ganaron Cuatro gastos Todos pagados Por la compañía Este negocio Me ha permitido Ser capacitador En un evento Que es el día de éxito Y justo ese día Habían cinco mil personas En ese coliseo Y justo ese día Fue el día de éxito Donde vino gente De todo el mundo Habían más gente Y estaba más En la ría Se que el perro Encima de una moto En plena lluvia Pero La gente se imaginaba Un perro Encima de una moto En plena lluvia ¿No? Me ha permitido Viajar por diferentes países Tener tiempo Para disfrutar Con mi familia Con mi mamá Con mis hermanos Ver a mis abuelos En cualquier momento Estar con mis sobrinos De verdad Que hay cosas muy lindas Que me ha permitido Tener libertad Pueden ser Voluntar en iglesia También Que así no tenía tiempo De hecho Lo más lindo es eso ¿No? Poder construir Este negocio Me permitió Construir una vida En la cual Tenía que Pid permiso Escapar Por así decirlo Para estar con las personas Que uno Más ama Eso De hecho A veces yo he estado Con mi sobrino Viendo la pipa Con Coyo en la tarde Fue algo muy curioso Siempre ¿No? Y a veces Le da a almorzar Y los niños ¿En cuántas horas Hermuerzan? En tres horas Pero ¿Qué pasa? Si tú eres madre de familia Y tú has pedido Un cachito Para ver a tu hijito Para almorzar ¿Cómo haces? Porque tienes Que regresar a la charla Muchachito Y el colegio Rápido ¿Verdad verdad? Tienes que regresar ¿En serio? No es normal No es tranquilo Y mi papá Ay es que Es que es más rápido No pasa nada No pasa nada Tranquila ¿Por qué no tienes Que regresar a trabajar? No ¿Por qué? Porque gracias a Dios Este negocio Me permitió Por ejemplo El primer año Yo ahora que Con todo Verano 2014 El fin de año 2014 Yo me había Un viaje Y todo pagado Punta Cana Yo le digo Erick Me había ganado Un viaje En Punta Cana Un toco 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 Oye Esas habitaciones Increíbles Habían como que Apuse en el medio Trece piscinas En Punta Cana Alucinante Y Yo le digo Erick Erick Ese viaje Que me había ganado Cuando Uno lo goza Era Diciembre de 2014 Me dice Octubre de 2015 Yo estaba Yo estaba Resolviendo Ya saliendo Resolviendo El problema Financiero Y le digo No me pueden dar La plata De ese viaje De repente Pasa algo Me hace falta Que hasta octubre No 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 Tienes que ir Pero cosas que pasan Este negocio Ahora en el último tiempo 2018 Me gané Un viaje También Todo pagado Brasil Brasil Un país Que yo siempre Inicie a conocer Y lo más Hay que conocer Gran Gran ¿Verdad? Gran Gran Me fui con cuatro líderes De la organización Yo Vosigo Rango Premier Hoy de la compañía Con poco más de dos años En Fuso Un aplauso para él Y tres líderes Que tengo en Lima Norte Tadeo Lozano Rango Premier Juana Rango Líder X Líder También Líder X Y de hecho también Sergio Que va a estar en Tarapoto Líder X Y eso es lo lindo De estos viajes Que hemos hecho Poder compartir con ellos Y pusimos un puro Correo de Janeiro Al Cristo Redentor Comer gratis Tonear con Eric Con todos los líderes Chupar hasta morir No, mentiras Sonó, sonó Sonó Eso es una broma ¿No? Pero Disfrutar Vamos a disfrutar El amanecer Sale por el mar Es increíble El río de Janeiro O sea Todas esas experiencias Lindas que uno puede tener De viajar Sin que el tiempo Y el dinero Sea una limitante Es bonito Pero si hacemos Retrocedemos el tiempo O más Sentado en una silla Acá Sentado Sabe No es mentira O sea No es así Teníamos en todo Escribiendo Sabe Tranquilo No es así No es así No es esa foto De un Playboy Entonces Hay mucha gente Que es nueva O viene por primera vez Y está pensando No Si saben Es firme No es firme Oye Yo te digo O sea Estás viendo Las imágenes Las fotos Y es bacán Claro Le pasa un poco Más de cinco años Y a eso Uno se olvida Lo que uno Lo que uno Ha tenido que pasar Pero créeme Que se puede ¿Cómo? Vamos a ver un poquito ¿Qué pasa? La mayoría de la gente Personas Nosotros Obviamente Vemos lo que Solamente ellos Hay mucha gente Que tiene mucho más resultados Que yo Pero ¿Sabes qué? Quiere ser parte del resultado Pero no quiere ser parte del proceso Pero Siempre Que el proceso Es lo que construye el resultado Entonces Si estás donde estás ahorita Y no tienes el resultado Que todavía quieres No te preocupes Tú Abraza el proceso Construye ¿Ok? Con fe Con fe Lo más importante Construir con fe Con visión De que a ti también Te va a tocar Que a ti también Te va a pasar Pero tienes que construir ¿Cómo? Primero lo que tienes que construir Acá es un testimonio personal Ya lo decía Joel Uno tiene que enamorarse Del producto Cuando yo Fui consciente De que tenía que hacer este negocio En serio Profesionalmente Tuve que convertirme En producto Del producto Yo tenía más de En esa foto De la derecha Es el 2011 ¿Me acuerdas? Te voy a ir a un show Tenía 85 kilos De peso Talla 34 de pantalón Imagínate Ahora Talla 30 Pitillo ¿No? Otra cosa ¿Por qué? Porque decidí Decidí empezar a consumir Los productos Que yo necesitaba Bajé de peso Me mantengo Mi peso correcto Resolví una Alérgica Con los productos Resolví una gastritis Que tenía Con el Floralib Realmente Amé Los productos Y ahora La siguiente imagen Que vamos a ver Por ejemplo Más flaco ¿No? Obviamente Más flaco Hasta ahora Hasta ahora Yo construí Mi testimonio rápido ¿Por qué? Porque eso me permitió Generar una cantera De clientes rápido Recuerda que yo Estaba quebrado Yo decía Lo que yo necesitaba Era dinero rápido Lo que hablaba yo Es ventas ¿Cómo? Tienes tu testimonio La gente te pregunta ¿Qué hiciste? Toma este producto Lo toma Amé ¿Ya esto? Ok ¿Cómo lo consigo? Por mi Producto Venta Ganancia Se acabó Mientras Vas construyendo ¿Qué? La red Ni estaba construyendo La red Ahora Entendí ya En los eventos Ya en el negocio Que yo para tener resultados Tenía que convertirme En un líder ¿Qué? Pero que la mejor manera De convertirme en un líder Era a través De mis acciones De mis acciones La gente No iba a hacer Lo que yo les decía Si no Lo que me veía Hacer a mí Entonces yo empecé ¿A qué? A desarrollar el negocio De casa en casa A construir A estar en la cancha Estar en la cancha Estar en la cancha Estar en la cancha A promover la marca A promover la oportunidad A preguntarle a la gente Si quería emprender Y la gente Si me decía Sí Omar Sí quiero emprender Quiero ganarme más dinero Perfecto Hay que juntarnos Porque yo te puedo enseñar A ganar más dinero Con un negocio Interesante que ten Entonces la gente Se reunía Me decía que sí Me decía que no Salud Y ya está Yo seguía Pero esas fotos Grupos de desarrollo Presentaciones uno a uno Eventos Viajes Ir a donde Él hizo una foto Para mí emblemática Que ha sido El lugar Más Alucinante Que he ido En mi vida Llegué Me acuerdo Que Me dejé Hasta Ese socio Es un socio Que era de mi profundidad Y no tenía apoyo Y me decía Omar Si me puedes apoyar Un poco Y ahora le digo Ya Vamos Entonces voy Y le digo ¿Dónde queda? Villa María del Triunfo Ya Entonces No había enviado En ese momento Entonces me estacioné En el El tren En el proceso En el tren Me dice Omar Tomas el tren Te bajas En el paradero Yo te espero ahí Y ahí subimos En una moto Acá me esperó Todo Y subimos En una moto Y yo le iba más Y la moto No llegaba No paraba Y seguía Y empecé a sentir Maltaltura A ver Cerró Cerró bien alto A ver Que se me dio Cuando cobraron Ahí Entonces ¿Qué pasa? Empezó Y unos No llegaban Y era la punta De un cerro Una casa Llegaban Y iba acá ¿Y a qué hora A las ocho? No llegó Nadie Nadie En ese momento Le hice una capacitación Bajamos nuevamente Y dije Al día siguiente Hay que hacer otra Y fui No había conocido La zona Cachero Fui Y ahí fue toda la gente Y en ese tiempo Él se hizo Brunze Construyó Una organización Ahí De hecho Eso me ha enseñado Un montón De que Uno tiene que salir De su zona De confort ¿Para qué? Para construir Una organización Tengo organizaciones Diferentes Zonas de Lima En Lima Ya están duplicados Entonces por ejemplo Hay tres Dos líderes Tres líderes En Lima Norte Y un Premier Ya están duplicados Y tienen organizaciones En Carabahillo En Coyique En Punta Puente Piedra En Poma En Solivo Tengo una líder En Lima Este Que van a ser Eventos En Lima Este Ahora también hay En Lima Sur También hay eventos La verdad que están duplicados No es porque En su momento Yo construí Sembré ahí En esas zonas La única manera De poder Construir la organización Ahora ¿Cómo ¿Cómo nosotros Podemos afiliar Más gente? ¿Cómo yo pude Afiliar Personas emprendedores En este negocio? Bien simple Llévate esto En tu cabeza ¿Ok? El 20% De tus amigos De todos los que conocen Y de todos los que no conocen Pero los tienes En redes sociales El 20% Va a entrar a Fush El 20% Y el 30% Va a entrar a redes De mercadeo Pero tú tienes Que descubrir Quienes son Simple Llévatese en tu cabeza Steve Jobs dice Los clientes No saben lo que quieren Hasta que alguien Se lo muestra Decía yo Yo no conozco A nadie Acá en Tarima Que haya sido Beneficiado Por esta oportunidad Que diga lo siguiente Si Hoy soy financieramente Libre con ese negocio He viajado por el mundo Me va bien Existe todo por la culpa Ese desgraciado Que me compartió La oportunidad Lo odio Soy un idiota ¿No hay escuchado eso De una vez? No ¿Qué dicen? Gracias a que me llamó Y me siguió insistiendo Y me compartió La oportunidad Y yo no veía en mí Que podía ser un líder Pero él si lo veía Y me hablaba de negocio Y me decía ¿Verdad? Entonces uno tiene que Seguir mostrando Así de simple Seguir mostrando La primera vez Que entré a Red Mercadeo La persona que me La primera vez Que me afilé a Red Mercadeo Tres veces Tuvieron que invitarme A un evento Porque no iba Y esa persona Si no hubiese sido Tan insistente Ojo Yo no estuviera Quizá parado Contando esto Así que uno Tiene que tener Bien presente Que la gente No sabe lo que quiere Hasta que tú Se lo muestras Cuando se lo muestras Ok Esa persona De repente quiere O producto O negocio O recomendarte Con alguien Fin Así de simple Ahora te voy a dejar También Un tip De un millón De dólares Nada más Cuando tú Agendas con alguien Y esa persona No llega Pasa algo Muchas veces Pasa Que uno Se dice Oye Esa persona Que me canceló No La gente No te cancela La gente Se posterga La gente Vamos a cambiar La neurolingüística Ok Vamos a cambiar Eso en la industria La gente No te cancela La gente Simplemente Se posterga Porque cancelar Es una palabra Negativa De tu cerebro Que genera Una programación De frustración Pero si tú cambias Ah esa persona Se postergó No llegó A la reunión No llegó A la presentación Se postergó ¿Por qué? A tu cerebro ¿Qué generas? Una oportunidad Voy a regentar Pues me canceló Es dolor Al cerebro No placer Dolor Ser expectativa Positiva ¿Verdad? Vamos a cambiar eso La gente No te cancela La gente Se posterga Ahora Cuando uno presenta La oportunidad Es lo que yo tuve Que construir en mí No es el que cree en ti Es el reflejarme Es el que crees En ti mismo Esta oportunidad Cuando yo la presentaba Yo tenía Treinta mil soles En deudas Treinta mil ¿Cuál es el nombre de mi hermano? Faustino 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 ¿Tú cómo crees Que yo presentaba Una oportunidad Con treinta mil soles En deudas En deudas Con confianza ¿O sin confianza? Con confianza Con confianza ¿Cómo lo presentaba? Con confianza Porque antes de ir Antes de ir Yo me metía Tres, cuatro, cinco audios Antes de una presentación Oye Para ir empoderado Ver creyendo en mí Lo que decía yo Creía en mí Que llegaba creyendo En fujo Y llegaba creyendo En la industria Entonces cuando yo Presentaba la oportunidad Al margen De los resultados Que yo describí En ese momento Al margen De mi situación financiera Al margen De todo eso Yo Le presentaba Con convicción La oportunidad Y esa persona Muchas personas Hacía filial Y me decían Yo no entiendo Esta vaina Pero yo te veo A ti convencido Me da confianza Eso uno tiene Que transmitir A la gente Pero si tú no te empoderas Y no te empoderas Tus sueños Y no te empoderas Con la información Que tenemos acá No vas a poder Hacerlo Yo lo hacía así Ahora En este negocio Para yo tener resultados Y muchos Los que se paran Acá en Tarima Pues simplemente No solamente Son muchos Y que vamos a repetir Y va a sonar Hasta básico Aburrido Ok Y en ese momento Donde la gente Agarra y dice No Esto siempre lo dicen Voy a ponerme En mi celular Pero es la educación Es la educación O sea La única manera De cambiar Tu realidad Es cambiando Tu mentalidad La única manera Porque afuera Hay tanta Cochinada Que se almacena Consciente O inconscientemente Nuestra mente Ok Que lo que hace es Sabotear Nuestra camino Hacia la abundancia Eso hace Sabotear Ahora En este negocio Para tener el síntoma Uno tiene que tener Humildad La humildad De decir Yo No sé Hacer este negocio Yo soy ingeniero Yo soy médico Yo soy abogado Yo soy Astronauta Pero no soy profesional En las redes de mercader De hecho El día de ayer Mi gran amigo Yo de positivo Papá Abogado De profesión Dio una capacitación Espectacular En el grupo En el grupo De nosotros De Facebook Una edición Increíble Y es un gran amigo Y teniendo la humildad De que él se capacita Y está yendo Alumbra Por ejemplo Entonces La única manera Si tú Por ejemplo Messi Si mañana quiere Messi Competir En un Campeonato De natación ¿Qué tiene que hacer? Aprender a nadar Ahora Messi es muy bueno En el fútbol Es un crack Es igual Tú puedes ser un crack En tu rubro Pero si quieres diversificar Acá Vas a tener que aprender El sistema Que nosotros tenemos Es una nueva profesión Siempre digo Que hay dos maneras De hacer este negocio A tu manera Y a la correcta Y la que funciona Sea la correcta Lo que está por delante Te va a llevar a qué? A tener resultados En este negocio Ahora En la siguiente foto Esta es una foto Hace cinco años Atrás Mi primera alumbra Fue en Quito, Ecuador Hablando justo Sobre educación Estamos en la Tu YouTube Hace cinco años Ve esta foto Estamos con José Miguel Mauricio Y hoy Con los grandes socios Inventadores Sigue de junio En 2014 Alumbra Quito, Ecuador Mi primera alumbra ¿Saben qué rango Es hoy Mauricio? Ninguno Se rascó el negocio Porque es así No todo el mundo Va a seguir Y él había arrancado Antes que yo No todo el mundo Va a seguir ¿Qué pasó? Yo tenía Treinta mil Soles de deuda Cuando entré a este negocio Cuando empiezo A hacer este negocio Empiezo a juntar Un poco a poco Para pagarme Salud Para pagar mis cosas Etcétera En eso En eso En el que En el que Me dice Oye Omar Se viene a Lumbra ¿No? Es un evento En Ecuador Que aquí Que allá Que eso Que lo Y Eric Bueno Tú sabes Que yo estoy Quebrado Y Eric No Todo lo que Dijo el domingo En el live De Liderar Y si no lo tienes Píde ¿No? Todo me lo dijo En ese momento ¿No? Y yo Ok voy a ir Empecé a juntar Poquito a poquito Y lo primero Que me compré Lo más barato ¿No? En la entrada La clásica Me compro la entrada Y yo me siento como 33% en alumno Y me compro El pasaje 66 ¿No? O sea El pasaje Me acuerdo Me compré la entrada Y ahí Me compro Me dicen Omar Yo no sé Cómo fue eso En un evento Omar mira Están comprando Pasajes Se conmógenos O una señora Que tiene su agencia De viajes Es conocida Si habría gente De Fusion Me está comprando Es en serio Ya Voy a comprar ¿Cómo? Yo De verdad Si yo iba así Con la justa ¿No? En ese momento Es almorzado ¿Qué? Que no me acuerdo Todos los días Para apretar Mi Para mi pasaje Y para él Me acuerdo Por ese pasaje ¿Cuánto? Creo que eran 400 dólares O 420 dólares Un grupo pasaje Aquí en Ecuador Acá Y Dos días Antes De Alumbra ¿Ok? Dos días Antes De Alumbra Me entero De que Yo era parte De 70 Estafados ¿Alguien más Me estafaron En esta sala? Sí Dos hermano Yo sé Lo que se siente Exacto Entonces Éramos parte ¿No? De esa La gran estafa Y 70 hermano 70 ¿No? De trujillo De varias ciudades ¿No? Y Dije Dios mío De no me estafa ¿Verdad? Este era Mucha Era más Piña ¿No? Y Me acuerdo Y le digo a Eric Eric Este ¿Hapás hago esto? ¿No? Y Eric Me acuerdo Un día Vente Entonces La jua Dice ¿Cómo se llama Esa señora? Está No Sí Le digo No Le digo Sí ¿Qué pasa? Esta señora Me estafó a mí Cuando yo tenía 15 años 16 Para mi viaje De promoción También Era un Un museo De grande Increíble Oye Pregunta a Eric Alguna vez Eric lo va a contar Algún día Algún día Lo va a contar Es real Y yo Es en serio O sea Es una De Uy No creí Brava Toma Y aparte Me está Para De pasar Y Ahí No No Recuerdo Ya Y Este No No Mentira No 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 Qué Buena No 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 le va a hacer un chingo, no le va a hacer un chingo No puedo No puedo No puedo, no puedo, no puedo Entonces agarre y dije Y él le digo, yo no creo que vaya Y él me dice, tú estás loco ¿Cómo no vas a ir hermano? Tienes que ir En ese momento Te pasa por la cabeza Dos cosas, no ir O hacer todo lo posible por él Yo estaba quebrado, ¿qué iba a hacer? Gracias a Dios Una había Una había desarrollado Unas habilidades en este negocio Entonces Yo agarré Y convencí a una ex Le pedí una tarjeta de crédito Le pedí una tarjeta de crédito ¿De verdad? ¿O soy sincero? Soy sincero Le dije Oye, mira, yo sé que Tú tienes tarjeta de crédito No sé, mira, tantos años que hemos estado No sé No sé, pero yo no tenía alternativas O sea, prestarme dinero físico a dos días ¿Qué te iba a prestar? Yo me había averiguado A dos días Comprarte un pasaje ¿El pasaje caro o barato? Es carísimo 800 dólares, 900 ¿Quién le va a prestar? 300 ¿Quién le va a prestar? ¿Y la gente sabe que estoy quebrado? ¿No? Estoy muriendo un pocón Llamé Le dije Sí, tengo ahí una saga Me dice ¿No? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Yo a mí te dije ¿Qué pasa? No, que ha pasado esto Y el otro Yo tengo un evento Entra en África En un evento En un evento En un evento Yo te lo pago Con un evento Yo te lo pago con mi negocio Porque justo después de ese negocio Me lo empoderaba ¿Pero es cierto o no? Me lo empoderaba Entonces A construir Me lo empoderaba Entonces Me lo empoderaba Es uno de los motores Por lo que parecía Entonces Tengo ahí para atrás de los demás Entonces agarré Y Y Y 600 dólares Al día siguiente Faltando Un día Pues ya Tarjeta ¿Cuándo pasó la tarjeta? Y firmó Ya Ya está ahí el pasaje Gracias Ya te voy depositando Y ya Y ya Acá Fui a hacer mis maletas Y entonces llego y llegue a Lumbra y nos pedí un hotel de 8 dólares. Imagínate un hotel de 8 dólares, mejor que yo no lo describo. De verdad, de 8 dólares es complicado. Y llegué al evento y desayunamos a Bioprofit, almorzamos a Bioprofit. Y a veces me dicen, no, me ha caído mal la altura. O están con las justas. Y yo llegué a ese evento concentrado, aprendí un montón y uno que ahí apliqué. Yo fui a ese evento, me acuerdo, como senior. Ahí se ven, paloma. Ahí se ven. Y acabé, me acuerdo, ese año, como decía, ahora primero. Ahora, gracias a Dios y vivir. También, gracias a Dios. Todo fue ese. Si yo no iba hacia Lumbra, a pesar de esa situación, quizá lo más probable es que no hubiese tenido resultados. Es lo más probable. Es lo más probable. Pero, ¿sabes qué? Gracias a Dios, en ese momento, mucha gente me apoyó emocionalmente. La gente soñadora. La gente que creía en mí. Había gente que veía cosas en mí que quizá yo no veía. ¿Por qué este negocio es así? Empecé a juntarme con la gente que estaba construyendo. Con la gente que estaba en la cancha. Con la gente que estaba construyendo testimonio. Gente que realmente estaba haciendo este negocio en manera profesional. De hecho, en Picasso la pensé algo muy interesante. Dice, cuando era niño, mi madre me dijo, si elige ser soldado, será general. Si elige ser sacerdote, será el papá. Papá. Papá, perdón. Papá. La coma, la coma. Lo vamos a decir que la comen a un asentro. Fue el pintor y llegué a ser Picasso. ¿Dónde está la clave? La clave. La voy a cobrar también. ¿Cuál fue la clave? La clave. La clave. Uno. Es creer en ti. Lo más que puedas. Cuando ya tienes a una o más personas en tu organización, creer en ellos lo más que puedas. Independientemente de lo que esa persona esté pasando, viviendo la situación financiera, de la situación social que tenga, lo que sea, tú siempre ve lo mejor en esa persona. Empodéralo. ¿Por qué? Porque yo, un chico, endeudado, malo, quebrado, fracasado en muchas áreas, fracasado en muchos emprendimientos, lo puedo lograr. ¿Por qué tú? Muchas gracias a vosotros.